He-heh, he-heh He-heh, he-heh, he-heh He-heh, he-heh Para todas las mames Queolphan a la play Se tú de las tutte Atención Que ya no es tu melón de locas De nuevo a mi He-heh DJ,學y Daniel,rix He-heh Es-heh, heh, heh He-heh, heh He-heh, heh, heh He-heh, heh, heh He-heh, heh, heh, heh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!